Bueno, vamos a hacer ahora la demo práctica número 3, que esta veréis que es un poquito más espectacular que las otras, porque, bueno, interactúa con una aplicación de escritorio y en esta práctica se verá cómo se abre un Excel, cómo lo lee y recorre todas sus, bueno, parte de sus celdas y cómo ejecuta una aplicación de escritorio. Si vamos a la máquina donde lo tengo, vamos a ver los pasos, en esta quizás no os voy a contar todos los pasos porque hay cerca de unos 400 y os voy a ver cómo se automatizaría esta aplicación. Este sería un ejemplo bastante real, puesto que, bueno, es de uno de los clientes que nos propusieron hacer esto y, bueno, os voy a explicar lo que ellos hacían y lo que hemos automatizado. En este caso ellos tenían este Excel, que ya veis que son, bueno, en este caso son 50, 50 filas y cada fila la recorre 3 veces, puesto que tiene 3 tipos de 3 columnas. Nos comentaron que este Excel era de los más pequeños que tenían, que tenían lo más probable es que fueran este de 500 filas, de 1000, de 1500 y al tener que recorrerlo 3 veces, pues imaginaos hacer este paso, que es lo que hace Automate, que voy a hacer aquí, que voy a hacer yo ahora mismo, abriré la aplicación, que en este caso es Dialogues, ahora responderá lo que os comentaba, un Excel de 500 filas por 3 o 1500, imaginaos 1500 veces hacer este paso, hacer esto, hacer esto, siguiente, cogemos el dato de este Excel con un control C, control V lo ponemos aquí, vemos que este, a ver, la calzada tiene un ancho de 5, vamos aquí, ponemos 5, aquí no tiene ningún dato más, pues bueno, siguiente, aquí la calzada, que tipo de calzada es, pues bueno, es calzada clasificación MEA 4B, la buscamos, que es MEA 4B, y clasificación de acera, bueno, no tiene acera, siguiente, aquí seleccionaríamos la calzada, con todos los datos, vale, siguiente, siguiente, y elegiríamos el catálogo que fuera, pues de la luminaria que correspondiese. Imaginaos esto, pues como os comento, 1500 veces, 3000 o 4500 veces, sería, pues bueno, una tortura para la persona que le toque hacerlo. Entonces, nos propusieron automatizarlo y os voy a ejecutar la tarea para que veáis lo rápido que iría y no haría falta de un usuario que estuviera haciéndolo ahí. Por lo tanto, ese usuario o esa persona podría dedicarse a, pues a generar más negocio o otros problemas. Bueno, vemos que tiene un error porque la carpeta CSTL originales quizás ya tenga el... Vale, la copia, la voy a borrar y la voy a lanzar de nuevo. Será un paso de copiar el Excel a otra carpeta para mantener el original. Ya vemos que ha abierto el Excel. Y abre el Dialux. Y empieza a ejecutar todos los pasos que he hecho previamente yo a mano. Los empieza a ejecutar el Automate. Y, como os comento, yo me podría ir ahora perfectamente a, pues bueno, a otro... a generar más negocio en otros temas o a dedicarme a otros temas que, que bueno, que no sean tan monótonos como este. Por ejemplo, que va a siguiente, siguiente. Aquí cogería la luminaria que sería, que estaría en el Excel y demás. Voy a cortarlo ya. Va a dar un error. Pero es lo que os comento. Imaginaos esto... 3.000 veces. Pues bueno, es una tarea que sería bastante tediosa. Y terminarías, pues bueno, equivocándote o no haciéndolo adecuadamente. Y bueno, estas serían las tres demos que, bueno, con las que Automate podría acometer. Y nada, simplemente daros las gracias y si tenéis alguna duda, nos podéis escribir a... En este caso a mí, que soy Víctor Hernández. A Álvaro Ríos, que es el comerciante que lo lleva. O a Raúl Mérida, que es el otro técnico que lleva Automate. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otro videotutorial. A Álvaro Ríos, que es el comerciante que lo lleva.